Mira para acá, mírame a los ojos, mira, te lo digo, estas cartas son de ese firifiri o de esa firifiri, las dos primeras cartas que salieron, salió esta primero y después esta. Dime algo aquí, entre nos, ¿tú crees que esta persona es feliz? ¿Dónde está? Agarró y se fue, pero se fue con copas todavía pendientes. Yo siempre lo digo, esta carta es la carta del no sé lo que hice, cuando yo era feliz y no lo sabía, no sé por qué me fui, qué será lo que me pasó. Y esta carta es la que le precede, es la carta del duelo, del amor, del despecho, de la melancolía, está en una roya, está en una tusa, está en un guayabo, en un despecho. ¿Es feliz esta persona? Ya veremos entonces qué viene más adelante con esta lectura. Así que, rueda el video para que salgas de dudas. Nos vemos. Hola, hola Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va, mi querido y adorado Libra? Vamos a ver entonces los que nos quieren decir las cartas en este momento para ti y empezamos de una buena vez. Estas son lecturas para detectar la energía que hay en este preciso instante de la parte de tu persona especial, de la parte de esa persona del pasado que tienes en tu mente o quizás del amor, si es que realmente quieres algo nuevo para ti, quieres saber cómo está el amor, si el amor está en la buena onda contigo o no. Vamos a ver pues entonces, ¿ok? Empezamos el corte. Sin duda alguna, esta es la energía de esa persona hoy día. Esa persona se fue de tu vida. Tendría yo entonces que concluir ya con esta primera carta, Libra, que esto fue una persona que se fue. Una persona que se fue, pero es una persona que se fue. Voy a sacar todas las cartas de una vez porque te tengo muchas cosas que decir. Ay, Dios mío, querido de mi vida. Muchas cosas que te tengo que hablar acá. Fíjate, ¿qué pasa con esta persona? Una persona que se tuvo que ir quizás, 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 para algunos de ustedes, hasta en contra de su voluntad. Alguien que, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? ¿Se quiso ir de verdad? ¿Estás seguro o estás segura que esta persona en verdad se quería ir? Porque veo que sí se fue. Aquí estamos viendo. Pero se fue vestido o vestida de pasión. Queriendo quizás a lo mejor ver si podía superar esos retos con esas montañas. ¿Será que va a subir esas montañas y va a superar esos retos? Porque son bastante altas esas montañas. ¿Será que se va a cansar en la mitad del camino? Y resulta que va a decir, no, yo prefiero devolverme que seguir adelante. No me siento en la capacidad de seguir adelante. Yo tengo que devolverme. ¿Será que yo tengo que volver otra vez con Libra? Porque ya de verdad no puedo más. Estoy a mitad del camino. O antes de llegar a la primera parte, a la primera parada. Y no veo luz. Me siento como que me está haciendo falta de nuevo Libra. Podría ser. ¿Y sabes por qué? Porque las copas que tiene acá son copas que están paraditas. Están llenas. Dejó copas atrás, pero no se dio cuenta que las dejó atrás. Es ahí el detalle. Es ahí la pregunta de las 64 mil lochas. La pregunta del millón. ¿Esta persona va a regresar? Es que creemos que va a regresar. Yo no sé. Si yo nada más te sacara esta carta y yo no sacara más ninguna carta. Ponle tú. Pongámoslo así. Yo te diría. Aquí hay un 50% de posibilidades que se vaya. Que no regrese. Pero hay otro 50% que podría regresar. Si hubiese salido otra carta, como puede decir una carta, que te digo yo, el 5 de espadas, en la que la persona es soberbia y orgullosa, yo podría decir, esta persona se va y le va a costar regresar. Ni voltear siquiera, porque su orgullo está más por encima de cualquier cosa que el amor. Pero en este caso, yo lo dudaría. Yo dudaría mucho que esta persona a lo mejor no haga el intento de un regreso, Dios mío querido. Es lo que te quiero decir. Así desde hace rato y no he podido, no me ha salido. Así que veo acá que hay posibilidades. Pero ahorita, ahorita, hoy, hoy, como estamos hablando de la lectura para detectar la energía de esa persona, el día de hoy, yo te digo que ahorita no está, sino fuera de tu vida. Está. Y también te tengo que decir que mira cómo anda. Cartas y cartas de copas. Mira cómo está. ¿Tú crees que la está pasando bien? Bien, yo te pregunto, ¿tú crees que esta persona es feliz así como está? ¿Tú crees que estas dos cartas, si te digo que esto es un duelo de amor que tiene, una pena muy alta, un guayabo, una tusa, un despecho que tiene esta persona, ¿tú creerías que verdaderamente es así? Si crees en las cartas, pues déjame decirte, ¿no? Pero resulta que como carta central de todas estas cinco cartas, aparece una muy interesante, muy importante, que es la carta del ermitaño. Y el ermitaño dice que esto probablemente se pueda volver a dar, pero muy lento, muy poco a poco, muy lento. Esto es algo así que tiene un vaivén, que esto tiene así como una procesión, cuando la procesión es de la Semana Santa, van así, poquito a poco va esta persona, se para, se pone a meditar, se pone a pensar, se pone a pensar en otras cosas. Voy a hacer un curso, porque ya no quiero seguir pensando más en este duelo. Me voy a poner a hacer un curso de computación. Eso me va a entretener. Y se pone a hacer su curso y su cuestión y tal y qué sé yo, pero al rato vuelve otra vez con la idea de que te recuerda, sobre todo en las noches que te recuerda. Pero el resultado que viene ahora, un resultado para una proyección a futuro, a mediano o largo plazo, es que esta persona estará regresando de nuevo. No lo sé en qué momento, no sé de qué situaciones o de qué manera se va a agarrar esta persona para venir a buscarte, pero lo cierto es que va a ser al menos un intento de querer volver. De cinco cartas que yo tengo aquí, señoras y señores, tres de ellas son de copas, así que eso me está hablando mucho. Aquí hay sentimientos y te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que esta persona es feliz ahorita con estas dos cartas? Claro, y le precede la carta del ermitaño. El ermitaño no está triste ni está alegre. Él es muy neutral. Él es muy pensante. Él está tratando de ver lo mejor, lo que mejor cree que le pueda suceder o que pueda ser. ¿Entiendes? Al final estoy viendo aquí a alguien regresar. ¿Será que verdaderamente a la larga esta persona termina por regresar definitivamente? Eso hay que verlo y eso depende de muchos de ustedes. Eso depende a quien le pueda resonar. Vamos a ver aquí entonces una lecturita para ti, una carta. Voy a sacar solo una carta para ti porque quiero ver cómo estás, pero me salieron tres. Mira, mira lo que hay para ti. Mira lo que hay para ti. Mira lo que hay para ti. El carro. Mira lo que hay para ti. Hay un poco de dudas, es cierto. Hay dudas. Quizás tú quizás tengas algunas dudas. No sabes si esta persona de verdad puede estar regresando o no, pero lo cierto es que aquí lo que hay es amor. Tú también quieres empezar de nuevo esa relación o también quisieras tener un amor en tu vida. Si no es para aquellas personas que están esperando a alguien o ya no esperan a nadie. Si veo también que le estoy leyendo a alguien en la que sí va a tener un nuevo amor y viene ese nuevo amor como quien dice a millón por hora. Viene ese amor como decir aquí vamos, vamos porque vamos se monta en su carruaje ese amor para venir a buscarte lo que pasa es que tú tienes que soltar un poco y salir de dudas con respecto a ti mismo. No, quizás tienes que soltar esas dudas para que el amor verdaderamente pueda regresar. Esto es para aquellas personas que están esperando un nuevo amor. Ahora otra carta más que te voy a sacar aquí. Esto es para ti también porque fue que se me soltó. Se me soltaron tres y generalmente una que yo saco de aquí de ahí de este otro mazo anterior. Pero vamos a ver aquí una, una carta para ti. Ok, vamos a ver aquí delante de ti. Vamos a ir sacando una. ¿Cuál quieres? Escógela. Ojalá se pudiera, ¿no? Que tú sacaras la mano y dijera, yo me caigo como condorito, yo salgo corriendo. Vamos a ver aquí que dice, ay, ya, 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 ya. Y se presentó y dijo, mi querido y adorado Libra, mira la carta que te salió, la misma carta esta, la reconciliación, la reconquista o la conquista de un nuevo amor. ¿Cómo la ves tú desde ahí, mi querido Libra? Esto está pero como que dice, suéltalo, suéltala para que se defienda. Déjala que ella baila sola o él baila sola. Mira, mira qué belleza, quiere decir que viene definitivamente o un amor para ti nuevo, un amor romántico que viene para ti, una caída de amor, o sea, un enamoramiento que puede estar llegando o ese amor desde hace tiempo que estás esperando. Así que hay todas las posibilidades, están todos los caminos abiertos. Te lo tengo que decir, los caminos están abiertos y tú sabes quién está abriendo esos caminos, justamente el ermitaño. El ermitaño va lento, pero seguro. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Así como las procesiones de la Semana Santa, donde van así con la imagen que le corresponde para el día y van cantando y van así para adelante. Y de repente tienen que ir un poquito para atrás, para acomodarse, para dar la vueltica, qué sé yo. Así está esta relación. Así que es cierto, es lento. Esta persona es cierto que se fue. Es cierto que se fue con copas pendientes detrás de ti, detrás de esa persona. Es cierto que no la está pasando bien, está pasando roncha, tusa, está pasando guayabo, despecho, todo lo que tú quieras. Pero las perspectivas que se ven o los caminos que se ven son otros. Así que ahí te dejo. Vamos a ver lo que nos dicen aquí las carticas de los ángeles. Hazte una preguntita y vamos a ver si te responden aquí mismo. O se volteó esta. El momento ideal. Será en el momento ideal. Si preguntas para cuándo, este regreso es para cuándo. En el momento que sea ideal. El momento ideal es cuando. Cuando realmente te convenga. Cuando el universo diga ahora sí es el momento para que estos se unan, estos dos seres se unan, se vuelvan a reunir. Así que te voy dejando con esa lectura muy bonita, por cierto, para aquellas personitas que están esperando una relación nueva. También lo estoy viendo por aquí y nos vemos en un próximo video. No sin antes pedirte, claro, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye bye.